Música Hoy voy a preparar un entrante navideño riquísimo, fácil y que podemos tenerlo preparado con antelación Es unos huevos rellenos de langostino y palito de cangrejo Para ello tengo aquí 15 langostinos cocidos, 4 palitos de cangrejo, unas hojas de lechuga, 4 huevos que tenemos que cocer, salsa rosa, manzana y limón La decoración luego la haremos a nuestro gusto Para cocer los huevos pongo abundante agua en una cazuela con un puñadito de sal Y ahora vamos a poner los huevos Y cuando empiecen a hervir contaremos 10 minutos Una vez cocidos les vamos a escurrir todo el agua y los vamos a poner con agua muy fría Y luego ya los pelaremos Mientras se nos cuecen los huevos vamos a pelar los langostinos Les quitamos la cabeza, las patitas y la cáscara No tienen el intestino porque previamente se lo he quitado con un palillito Que se me resbala Una vez pelados los langostinos he reservado dos para decorar Y ahora lo que vamos a hacer es picarlos muy pequeñitos Una vez picados los vamos a reservar en un bol Y los incorporamos también al bol Tenemos dos hojas de lechuguita y lo mismo A cortarla bien chiquitica Y la unimos a los otros ingredientes Tengo aquí un trocito solo de manzana, un trocito pequeño Que también he troceado Lo vamos a poner en un recipiente A ver que me ayuda Le exprimo un poquito de limón para que no se oxide Solo así unas gotitas, no hace falta mucha cantidad Y se lo añadiremos al resto de ingredientes Una vez ya tenemos pelados los huevos Pues ahora los vamos a partir por la mitad Les quitamos la yema y la reservamos Ahora tenemos aquí las yemas Vamos a reservar dos de ellas Para luego decorar Y estas las vamos a triturar Para añadírselo a los otros ingredientes Bien, pues aquí tenemos las yemas La manzana, la lechuguita, el cangrejo y el langostino Lo removemos todo bien Que se mezcle Que relleno tan riquísimo Y ahora le vamos a añadir La salsa rosa Voy a ponerle unas tres cucharadas Y mezclamos Muy bien, yo creo que está perfecto de mayonesa No le hace falta más Está bien jugoso Así que ahora con una cucharilla Vamos a rellenar las claras de los huevos Bueno, pues cogemos una de las claritas Y las rellenamos Generosamente Y las voy dejando en un plástico Donde las presentaré Con un fondo O bien de lechuguita O en mi caso de escarola Y las voy a ponerle Bueno, pues ya los tenemos rellenos Y ahora tengo aquí yemas Y lo que voy a hacer es Presionar así el rallador Y vais a ver como caen Muy bien No le pongo más Y por último le voy a poner así un langostino Y este es nuestro súper riquísimo Plato de huevos rellenos de langostinos y surimi Y con salsa rosa No me digáis que no está apetecible Que es fácil de hacer Y que va a gustar a todo el mundo Uno no 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 Y ya los estás en verdad